¿Todo de Pisa? Sí, literal. Literal, yo lo escucho. Suena tan mal. Déjame despegarle el micrófono. Sí, por favor. Vamos para el periódico. Tenemos aquí Diddy Kong contra Wolf, que to be honest, se ve bastante even, pero yo probablemente diría que Diddy Kong tiene la mano superior. Podría ver cómo a Wolf se le haría difícil manejar la banana. Pero él tiene lazer, que ayuda mucho. Tener un proyectil contra Diddy Kong ayuda. Sí. Como que ayuda la batalla. Además, si la batalla la banana como lo que está haciendo, que es realmente inteligente, puede combinarlo. Así que es realmente inteligente. Realmente inteligente, aparte de René. Yo creo que Wolf tiene un poquito más de survivabilidad. Sí. Que Diddy. Pero los kills confirmaron que Diddy es un poquito más fácil. Wow, el call-out con Ford Smash. Sí, el call-out con Ford Smash. Sí. Realmente bien. Ahora que estoy viendo, porque René no viene a muchos torneos, en verdad que no es tan fácil saber cómo se ve este matchup. Yo no la he visto jugar antes, por lo menos. Pero, honestly, el lazer ayuda mucho. Así que... Pero ha estado jugando bastante en point. Yo encuentro. Sí. Por eso que el lazer ayuda mucho. Está jugando en point. Está jugando tranquilo. Esperando. René siempre juega así. Siempre es como que paciente. Espera que cometa un error. Juega sólido. Entonces, el guineo... El... El... El lazer de The Wolf es Transcendent. Así que no debe clashear con el guineo. ¿Se lo comió? Ni con el peanut. Ah, sí. No, se lo comió. Ya, por eso se lo comió. No, pero... Ok, ambos van a través de uno. Se lo come suena que le gana. No le gana. No le gana. They go through each other. Exacto, exacto. Ok, ok. Eso podría ser bueno para ambos de ellos. Sí. Probablemente... Yo podría haber eso siendo mejor para Diddy, I guess. Porque... Si Diddy te cae a ti, es... Es peor. Y... Oh, no tiene el... No tiene el down tilt. No tiene el... Out of the... Wow. Me sorprende lo safe que fuese down smash. Yeah. Diddy sin escudo prácticamente. Oh, ese DI, pero... Still... Yeah, he... He changed the DI really quickly. Yeah, he did. Oh, that was weird at the end. Parece que le dio algo. I'm not too sure si eso hubiera matado si se quedaba completamente quieto. Yeah. Y right now, René tratando de cerrar este stock. Parece que es un back air or just forward tilt. Ya forward tilt. Ya mismo mapa. Just... Si van corriendo para sacar banana. Get a decent conversion. Uh... Just dash attack. Like calling out... Calling out... The aggressive option of the monkey flip. I'm okay trading. Ah... Okay, bringing it all the way back. Yeah, se roba ese stock. Just... Goes off stage, gets the downer. Both players are doing... Willing to do whatever it takes Para get the W. Yeah. But here we see... One hit leads to another. For Wolf. And it's very easy... To start accumulating that percentage. In fact, Ren... Almost read the roll there. But Diddy... Went a little too far back. Yeah. But that... Probably... I don't know if he would have killed center stage. But it was a really hard read. Here we have... Up smash the wolf. Which is a really good option out of shield. But... This... The kill power is not as high as the other smashes. Oh wow! Sweet Spot Nair. Eh... Mating quite early. For a move that... That doesn't cover so many options in the ledge. Yes, I'm surprised that that... Sweet Spot Nair... Obviously, it's hard. But... Considering that it's at 130. Wow. No... Good coverage from Ren... What you have to do is... Just cover all the options. Not what Nair does. And... That's a W. Pretty... I don't know. It was over there. Pretty good. Let's see if we can do a run back. Oh... Okay. We can see that Sion... Or Slowpoke... Are going to be changing. Yes. And experimenting with his diverse character pool. It's going to be the counter pick. Snake... Eh... Snake... Pues... También es top tier. Y es un personaje que... En realidad... Hace lo que le dé la gana. Es decir... Como él usa todos estos setups y explosivos... Y su moveset es un poquito... Eh... Unorthodox... Pues... Él no se tiene que preocupar tanto por el matchup... Ni por lo que su oponente hace... Con relación a... A otros personajes que... Que tienen opciones más limitadas y ya. Mela, yo... Kaina lo veo como... Él simplemente... Siento... Siento que... He's just... Going to play his own game... Y dejar que René... Like... Cometa los errores. A really good start... Para René though... Ya... Ahí vimos que... El Blaster the Wolf... En realidad tiene dos hitboxes... Él saca la pistola... Y la pistola tiene como una cuchillita... Y eso también es un cantazo... Y después salió el láser... Así que le hizo como... 15% con eso... De una... El problema es que... Snake tiene un montón de survivability... He does... Así que... Para poder... Este... Tomarle ese stock... You're gonna end up taking way more damage... Than you actually want to... Yeah, he does... Pero este... Right now... René no cometiendo demasiados errores... En general... He's been winning la mayoría de las interacciones... Oh wow... What a read... Wow... Snake's gonna kill you way quicker... Grenade into back air... Off the... Off the down throw... That was pretty sick... Yeah... Right now... Tratando de naipiarlo con... Con misiles... A pesar del lead inicial... Que tenía René... Ya vemos que se han pegado... El primer stock... Y probablemente va a ser más fácil... Para Snake... Este... Pegar un random hit... Que pa... Wow... ¿Por qué... C4 pega debajo... De la plataforma? Esa es la pregunta... Yo no sé... Eh... Pero nada... Right now... René just necesita un dash attack... Y ahí mismo lo consigue... El dash attack... Y estamos completamente... Ahí yendo nuevo... Y lo raro es que... Wolf isn't even that tall... The character... Comparado con algunos otros... Está hablando de la pena así... Pero pues... I mean... Ese tipo de cosas me tiltea... I mean... A mí también... Pero... I just don't talk about it... Cause like... What can you do? What can you do? Ok... Buen combo... Gets Grenade into back air... Nice, nice... Uh... Falling off the platform... Al upper... Si ese... Falling off the platform... Al upper... Es importante porque... Es una opción defensiva... Pero ofensiva a la vez... Yeah... Se está saliendo... Para que no esté en una posición... En la que Snake le pueda dar... Y de esa manera... Aunque Snake hubiese... Bloqueado ese upper... Este... No iba a poder castigar a Wolf... Y de esa manera... Todavía tiene la presión... O sea... En general... He's still gonna be in shield... So... Eh... Eh... Tirando esos jabs... No pero... Y ahora... Están esperando... Tirándole ahí... Uh... No... Wow... Ese Nair le dio como a tres cosas ahí... Went through... Si... Frizo el Nikita... Le dio a Snake... Really good... Este... Sour Spot Nair... Uh... Dash Attack... Me sorprende que el Dash Attack... Mató así de temprano... Pero él estaba en The Ledge... Él estaba en The Ledge... Ya... No me sorprende... Oh... Ahí... Pero nada... Pero nada... Pero nada... Pero nada... Pero nada... Pero ahora mismo... Este... Slowpoke tratando de coger este stock... Get it back to even... Queremos hacerle un shout out on stream... A nuestro querido... XG Zumbit... XG 8-Bit... XG Ricky... Que ha estado bregando con el layout del stream... Todo el día... Como un fajón... Y este... La calidad de nuestra producción... No sería la misma... Si no fuese por el... El esmero que él ha hecho... En el desempeño de su trabajo... Wow... Y en este match... Like... Wolf está en 180... He's finally gonna die... Pero... It took so long... Ese down throw... Uptilt... Se convierte en un true combo... After... 160-ish... Creo... Y el Uptilt de... De Snake... Que en realidad... Mata super temprano... Si... Si pudiese pegar el... 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 El sweet spot... Siempre... Eso es como si fuera un Shorty Huken... Casi... Oh... Esa es la primera vez... Esa es la primera vez... En todo el match... Que él se recupera... Así... Rápidamente con el Side B... En vez de con el Up B... Así que le mixió... El timing... Para que Snake... No pudiera sacar... El Forward Smash a tiempo... That was really smart... Yeah... Just Challenges... Este... Tiene... Muchos... Agallas... Tiene muchas agallas... Para hacerlo... Porque... Yeah... Wow... That pivot grab range... Was kind of crazy... Actually... ¿Es que va a matar? No... 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 Pero... Forward Tilts... Vamos a empezar a ver... Muchos Forward Tilts... De parte de Wolf... Va a ser safe... O... O dash attacks... No, no... Wolf tiene muchas cosas safe... Wolf es bastante safe... Pero Snake también... Yeah... Snake también... Y los dos tienen mucho... Burst Options... Que son ataques que... Te mueven hacia el oponente... Mientras lo haces... Como los dash attacks... Respectivos de... Oh... Casi, casi... Y es la segunda vez... Que vemos el... El Spectre... Del... Del... De... 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 De Snake... Perdón... Salvarlo ahí en el ledge... Dándola a Wolf... Pero... Es el... Spaced Out Forward Tilts... Que finalmente... Le consigue el Stalk... Y ahora vemos que... Rene está arriba... 2-0... Ah... Good Space... Good Forward Tilts... De parte de... Rene... Takes... The second game... Diciendo... But... You can counter pick me... All you want... But... I win... Oh no... There's something in the air... Porque... Yo también... Está dando como que... Ya... Está dando con gestión en la nariz... Yo no sé... Yo iba a ser un mes entero... So I don't know... Ok... It's the usual... It's the usual... So you're... Your new normal... Yeah... I'm so used to it... It's like a random flu... I swear... No... It's just chill... It's like a random flu... Yeah... I'm a choice... It's like a random flu... I swear... Tinkerer... It's a girl... Ah... There we go... It's a girl... As we can see... What do you have? What do you have? Yes... You have... You have a drawing... I have like 4... What do you want? No... No... I don't... I don't have any of them... Ok... Um... Wow... Greninja... Va a ser entonces... El ultimo counter pick... O... I guess... Character pick... De... De Sion... Para este matchup... Possibly... Possibly ultimo... Possibly... ¿Cómo será? Eh... Possibly ultimo... Este... Vamos... Este... Si Slopeo quiere mantenerse... Tu sabes... En el bracket... Va a tener que... Make it work con Greninja... This is his final... Final wall... Este wall... Este wall Maria... No... I can... I can see why Greninja... Would be like a good... Este... Pick here... Pero la reali... Por los low profiles... Pero la realidad es que... Wolf es bien bueno... Este... Placing su hitboxes... Para darle... Incluso a oponentes que tienen... Un... Un... Un low profile... Como Greninja... Si... Pero... No me trasvas... Y la realidad es que... Este... Este... Oh... You almost killed him... Yeah man... La realidad es que... Eh... Ren ha estado jugando... El neutral super bien... Hemos visto un option coverage... Con sus nairs... En el ledge... Con sus... Con sus otros... Long range moves... El uso del... Up smash out of shield... Claro... Tiene un buen reach... Alrededor de Wolf... It's just a very good move... En general... Pero... Ren... Nos esta recordando... Porque es importante... No olvidarse de Wolf... En eso... Character tier list... He's still a really really good character... Yeah... Este... Wolf just holding center stage... Ahora mismo... Still has the lead... So... He doesn't need to do anything risky... Mmm... Oop... Sorprendentemente... De hecho... No hemos visto a René... Pegar muchos backers... En lo que va de match... No... Pero pe... Pero pe... Pegar backers... Pegar backers... Difficult... Así que... Es entendible que no esta tirando mucho... Si, si... Precisamente porque... Como mencionas... Un personaje que tiene ese low stance... Makes a lot of... Makes a lot of things miss... It makes it hard... Como en general... He's just gonna draw a lot more... Nairs... Dach attacks... Cosas que... Cogen ese low profile... Orto también... Uff... Nair... Like... Went over his Dach attack... Double up air... Ya... Esta juggling situation... Esta saliendo super bien... Finalmente... I guess... That backer... Wow... Almost chaos... From the other side of the stage... Si... And now it's just like... 4... 2... Uff... Uff... Verdad que... Hubiese estado apretado... Si ese up smash pegado... Una paciencia de Pantalea... Down there... And... Wow... The counter... Manages to... Oh no counter... Down B manages to get a... Uh... 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 Passage card situation... Uh... Really high percentage for Greninja here... Probablemente vamos a ver... Algunos de esos burst options... Que hemos mencionado... Como Dash attack... Oh... En los matches anteriores... Wow... Buen drag down... No Wotek... That's the down smash... Really nice setup... No way to punish that missed... Forward smash... De Greninja... Porque en realidad... Es bastante safe on whiff... This attack... It is... It is... Ah... Just lands... Oh... Just Tomahawks up till... Oh yeah... That's actually the first up till... That he's used... In the match pretty much... Yeah... I didn't know that was a thing... You rack down back air... Uh... A down smash... Yeah... It's Dash attack into fair... Y... This... Uff... It's gonna be able to say... It's gonna be able to say... It's gonna be able to say... And so... Hace... Hace 16%... Si te dan... Los dos hits del... Del blaster... Cuando el lo saca... Yeah... It's good damage... Yeah... That's good damage... Wow... Ese... Ese... Ese ataque... En realidad... Que está... Está un poquito rotito... Para esas situaciones... El forward smash... De Wolf... Porque a pesar de que Wolf... No es un swordy... Lo que... La manera que le llamamos... A los sword characters... Muchos de esos ataques... Pues usan las garras...